Buenos días palomero, por aquí estamos calentando otra vez. Voy a desafiar a todos los youtubers. Todos los youtubers de aquí de España que crían palomos ladrones. A ver si se animan a competir para que así le demuestren a los suscriptores los buenos palomos que tienen ustedes o la mierda de palomas que tienen ustedes. Ya que se inflan de dar clase, 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 clase. Ya los suscriptores están cansados de tanto teórico. Lo que quieren ver es práctico, práctico. Que hay muchos canales por ahí que no tienen práctico. No hay nada. Y el práctico es en casa de fulano, no es en la tuya. Entonces mira, estamos lejos. Da igual, no hay excusa. Hay una aplicación que se la puede dejar aquí para que la descarguen. Que va con el día, la hora, la fecha, tu ubicación. Sale todo ahí. Por ahí vamos a grabar una hora. Y así ya se va viendo cada canal de YouTube. Porque me imagino que para dar clase tendrás que demostrar que eres profesor. Vamos, anímense. Que estoy loco por quitarme todas las palomas estas ya. Todas. Estoy loco por quitarme todas. Que me ganen para, mira. Para quitarlas todas. Enjuiciamos el instinto de un palomo ladrón. Mira. Dar saque. Pegar. Alar. Enseñar su cajón. O dar cajón. Eso es lo que vamos a enjuiciar. Si yo suelto mi palomo. Y en una hora. Se ve salir dos veces. Y tú sueltas el tuyo. Y en esa hora se ve salir siete veces. Pues se supone que el tuyo es mejor que el mío. Lo hacemos por una. Hacemos una planillita. Y ahí lo. Lo enjuiciamos. Ya esto lo ha hecho mucha gente que tiene canal de YouTube. Y yo conozco mucho. Y me llevo bien con mucho. Hay otros que son nuevos. No los conozco. Que no quiere decir que. Que yo quiera pelear con ellos. Ni nada de eso. No. Al contrario. Lo que estoy es animando a la gente. Animando. Mira. Omar lo ha hecho. Pedro Vergara lo ha hecho. Ha mandado aquí a mi casa a competir palomo. Mi respeto para él y mi saludo. Así que tengan canal de YouTube. Creo que más ninguno. Creo que más ninguno. Pero que vamos. Que. La gente lo que quiere ver es el práctico. A calentar esto. Que los veo apagados a todos. Más que vendiendo palomas. Y dando clases. Eso no es así. Engañando a la gente por gusto. No me gusta eso. Nada. Un saludo. Compártelo este video a tu amigo. Que tiene un canal de YouTube. Aquí en España. Compártelo. Y vamos a. A echar una competencia buena. Entre todos. Cada cual que suba su video. Para su canal. Aquí les dejo la aplicación. Descarguensela. Porque hay que grabar por esa aplicación. Tu ubicación. La hora que no se puede editar. Ni los minutos se pueden editar. Y no se puede parar el video. Una hora de video. Si graba 58 minutos. Perdiste. Una hora. Así que. Ánimos aficionados. Un saludo a todos. Se les quiere.